Como sabemos por estos días, Carachía y Piqué son una de las parejas más odiadas y recientemente tuvieron una aparición. Pues mientras la rubia solo lograba ocultarse tras la mano de Piqué cuando iban caminando, su amado no se percata de lo que hay a su paso y se golpea duramente contra una valla Carachía. Este en vez de socorrerla, solo se ríe y la consuela luego después de un rato se burla de que ella se haya golpeado. Luego de esto se nota como Piqué es quien siempre da la cara, apura cada vez más el paso sin importarle que Carachía lleve tacones y no le resulta tan fácil escapar de forma tan rápida del periodista que los interrogó sin lograr ninguna respuesta contundente, solo sarcasmos, carcajadas, burlonas. Con ello se ganaron más el rechazo y comentarios repletos de duras críticas por la manera tan absurda como enfrentan su relación, que no son capaces ni pararse en una cámara y responder las preguntas, sino solo evadir. Entonces, como dice mucha gente, no deberían salir ni presentarse en público, si solo van a salir con estas niñadas. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.